Hola, ¿queréis ver cómo con estos materiales confecciono un collar con tapones reciclados? Pues venga, vamos, es muy sencillo, tan solo se necesitan dos tiras con 15 hebras de hilo para ganchillo o clochet cada una. Las medidas serán las que necesitéis o el largo que queráis para vuestro collar. Yo he utilizado 136 centímetros de largo aproximadamente en cada tira. Para empezar vamos a doblar las tiras por la mitad y meteremos una dentro de la otra. En los extremos he puesto fixo en dos de los extremos exteriores para que sea más finito y poder después meter, como veréis, unas bolitas. Voy a unir los dos extremos y meto una bolita para llevármela hacia el otro extremo. Ahora abro y en cada tira voy a poner dos bolitas. Y también me las llevo hacia el otro lado. Ahora vuelvo a unir los extremos y le pongo una bolita. Cada quien puede utilizar el avalorio que quiera, no tiene por qué ser bolitas. Vuelvo a unir los extremos y le pongo otra bolita. Y así voy formando el collar. Vuelvo a abrir y en cada extremo pongo dos bolitas. Estas bolitas tienen los agujeros grandes para que quepan bien en las tiras que he elegido. Ahora vuelvo a poner otra bolita con los dos extremos juntos. Bueno, una vez hecho esto, tenemos que hacer lo mismo otras dos veces más. Bien, aquí ya lo tengo. Como veis, lo he hecho cuatro veces. Bien, ahora vamos a pasar al tapón. En el tapón, con un punzón o una aguja caliente bien gordita, pues vamos a hacer unos agujeros. Esto se hace alrededor de todo el tapón. Yo he dejado una medida aproximada entre agujero y agujero de medio centímetro. Y así voy haciendo por todo el tapón. Una vez hechos los agujeros en el tapón, el material que se necesita, pues es el hilo de crochet y una aguja de crochet adecuada al hilo que tengamos. Y lo que vamos a hacer es un simple punto raso. Se coge, se mete la aguja por el agujero, se coge el hilo, se saca una hebra y ya sale el primer punto. Bueno, pues vamos al siguiente agujerito. Cogemos hebra, sacamos por el agujerito y nos quedamos con dos arandelitas en la aguja. Cogemos hebra y sacamos el hilo por esas dos arandelas. Y nos pasamos al siguiente agujero. Cogemos hebra, sacamos por el agujerito, cogemos hebra y por las dos arandelitas que quedan. Ahí no cogemos hebra, no, nos vamos directos al agujerito. Cogemos hebra, sacamos por el agujerito y por las dos arandelitas. Ese es el punto raso. Bueno, pues así por todo hasta que llegamos al final. No metemos ahí, ya no meteríamos la aguja por el agujerito, sino por la primera que hemos hecho y terminaríamos con un punto deslizado. Bueno, pues ahí tenemos la primera cadeneta y vamos a hacer el mismo punto que hemos hecho hasta ahora, pero haríamos dos puntos rasos en cada cadeneta. En cada cadeneta que se nos ha formado vamos a hacer dos puntos rasos. Lo mismo que hemos estado haciendo en el tapón. Meteríamos, cogeríamos hebra y por las dos arandelitas. Miradlo, vamos a ver despacio. Se nos ha formado una cadeneta entre agujerito y agujerito. Bueno, pues ahí tenemos que hacer dos puntos rasos. Vamos a ver. Bien, metemos la aguja de crochet por la cadeneta, sacamos hilo y se forman dos arandelas. Cogemos hilo y sacamos por las dos arandelas. Volvemos por esa misma cadeneta, sacamos hilo, cogemos hebra y sacamos por las dos arandelas. Bien, pues así hacemos por todo el tapón hasta que volvemos a la primera cadeneta. Cuando llegamos a esa primera cadeneta que hemos formado, terminamos con un punto deslizado, que es ese mismo hilo que hemos cogido, lo sacamos por las dos que tenemos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que hacemos tres cadenetas. Y acto seguido, cogemos hebra porque en esa misma cadeneta que tenemos, vamos a pinchar porque vamos a hacer un punto alto. Por eso hemos cogido hilo. Bien, pues sacamos por dos, sacamos por dos. Cogemos dos hebras porque vamos a hacer un punto doble alto y vamos a pinchar en la misma cadeneta. Sacamos hebra y sacamos dos, en dos y en dos. Volvemos a coger hebra porque vamos a hacer un punto alto y vamos a pinchar en la misma cadeneta. Y sacamos en dos, sacamos en dos y sacamos en dos. Volvemos a hacer tres cadenetas y la vamos a cerrar con un punto deslizado en la misma cadeneta que seguíamos trabajando. Hemos trabajado estos cuatro puntos en la misma cadeneta. Ahora se pasa a la siguiente cadeneta y se hacen tres cadenetas. Se coge hilo para pinchar en esa misma cadeneta y se sube con dos, dos y se cogen dos hebras para hacer un punto alto y pinchar en esa segunda cadeneta. Y se suben con dos, dos, dos. Se vuelve a hacer un punto alto, se pincha en esa misma cadeneta y se suben con dos y dos. Se vuelve a hacer tres cadenetas y se cierra en esa segunda cadeneta con un punto deslizado. Esto lo que nos va a formar es una especie de pétalo. Cada cual puede hacer sus pétalos a su manera. Lo vamos a hacer por cada cadeneta. Vamos a hacer estos cuatro puntos. Cuando llegamos al final, mirad, aquí queda todavía una cadeneta por hacer. Mirad. Tres cadenetas. Un punto alto. Un punto doble alto. Un punto alto. Un punto alto. Un punto alto. Tres cadenetas. Y cerramos con un punto deslizado. Y para cerrar la labor, nos vamos a la primera cadeneta de cuando empezamos y cerramos con un punto deslizado. Tiramos del hilo. Cortamos. Tiramos. Y ya la tenemos hecha. Como he dicho, cada cual puede hacer el dibujo que quiera o la forma que quiera. Ahora lo que vamos a hacer es, o lo que he hecho, es en el centro del lateral del tapón, hago un agujero. Y me voy en recto hacia el frente. Para que quede justo un agujero frente al otro en recto. Y cojo unos avalorios. He cogido un bastoncillo de punta plana. Un avalorio que se pone en las pulseras para separar. Y una bolita pequeñita. Lo que hago es que pongo primero la bolita en el bastoncillo y después el otro avalorio, que es de estos que llevan como brillantitos. Lo meto en el agujerito que he hecho. Y me lo traigo hacia el lateral del tapón, formando una L. Sujeto bien y con los alicates corto el sobrante a la altura del tapón. Bueno, pues con los alicates lo que hago es que le doy unas vueltecitas para ajustar bien. Que no se mueva, que quede bien apretadito. ¿Veis? Se queda ahí dentro. Bueno, pues en el otro lado pongo el otro bastoncito con los avalorios. ¿Veis? Me lo traigo hacia el lado, como he dicho, formando una L. Esto también, quien no quiera, no se lo pone. Lo corto y aprieto bien. Haciendo como una arandelita. ¿Ves? Compruebo. Si no queda apretadito, lo aprieto bien apretadito para que no se suelte. Y eso se queda ahí dentro. Bueno, ahora como veréis, yo ya tengo otros dos preparados. Y pasamos al collar. Ahí tengo preparadas también unos círculos de fieltro y el collar. Vamos a ver. Y ahora con la pistola de silicona vamos a confeccionar el collar. Le doy la vuelta al collar, lo preparo y con los avalorios que le he puesto hacia los laterales, porque yo quiero que se me queden hacia los laterales, le doy la vueltecita para que no se me tuerza el collar. Tenéis que tener siempre en cuenta que os quede hacia el mismo lado lo que son las tiras del collar. Lo pego, le pongo silicona alrededor y le pongo el fieltro para que quede curiosito. Y entonces paso y me pongo a hacer el otro lado también. Pongo una a una altura y otra a otra. Y lo de abajo lo junto. Veis, miro que me queden los adornitos de lado, le doy la vueltecita para que no se me quede torcido. Y hago lo mismo, le pongo la silicona, le pego el fieltro y ya está confeccionado. Ahora en la parte de abajo, en los flequitos, le hago un nudito para que las bolitas se queden más fijas, no caigan. Aunque quedan bastante ajustaditas, pero bueno, para que no caigan. Recorto un poco los flequitos porque no me gustan tan largos. De hecho el collar es bastante largo. Bueno, y aquí lo tenemos, ya está confeccionado. Y espero que os haya gustado. Y bueno, como siempre, pues ya solamente me queda pues daros las gracias por haber pasado por el canal, por haber visto el vídeo. Si os ha gustado, pues pediros que me deis un like, que me deis un me gusta. Pediros que os suscribáis, que no cuesta dinerito, es gratis. Y ya pues solamente me queda despedirme, como siempre, mandándoos un millón de besos y muchos abrazos. Chao, adiós. Hoy voy a hablar de dos formulitas que vienen muy bien para grites... Agradecimientos. Ok.